hola chicas estamos aquí en la toro ella de montgrí en la segunda fase de liga territorial de gironés y aquí estoy con unas niñas super guapas chicas de qué club sois vale vale muy bien y cómo estáis bien muy bien vale muy bien chicas a vosotras me podéis decir como os llamáis y cómo has quedado para vosotras todas nos digan los nombres y como conjunto habéis creado muy bien vosotras como te llamas y como conjunto habéis quedado felicidades y vosotros como se vayan y noob y habéis quedado quintas hoy vale muy bien pues chicas a quién queréis agradecer esta victoria sí como se llaman y están aquí y hola perfecto bueno chicas a quién queréis saludar para saludarlas vale muy bien pues os felicito y para acabar me podéis enseñar una gimnasia venga vamos a por ello una pose 3 2 1 y ya no muy bien hasta luego adiós